¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de War Robots y en esta ocasión vamos a ver una review o el cómo equipar a tu Orochi, yo sé que ya muchos se lo ganaron, me parece que este evento está de lo más generoso sinceramente está muy generoso en cuanto a los premios y vamos a ver cómo equipar a tu Orochi si ya te lo ganaste ¿Ok? Para empezar vamos a ver el piloto y habilidades, vamos a ver que es un robot atacante y tenemos que tomar en cuenta su extrema velocidad, su sigilo y que tiene poca durabilidad ¿Ok? Para este robot contamos con la ayuda del piloto Ghost que aumenta la cadencia de los disparos que causan daño con el tiempo para este robot ¿Ok? En habilidades vamos a contar como ya les habíamos dicho, vamos a tomar en cuenta su extrema velocidad, su mucha mucha potencia que es un robot atacante y básicamente vamos a equipar habilidades como velocidad, todas las habilidades de velocidad que tengamos las habilidades como de ataque, esas no las tomo como muy en cuenta porque podemos equipar un módulo amplifier y con eso nos quitamos del peso de encima ¿Ok? Ahorita se los presenté un poco así rápido pero lo vamos a ver un poco más adelante ¿Ok? Traten de equipar en cuanto a su piloto legendario o el piloto normal, ojalá que lo hayan equipado mejor con el piloto legendario todas aquellas habilidades que vayan en cuanto a su velocidad, más que nada ¿Ok? Tomen en cuenta estos dos módulos, el módulo Quantum Sensor para titanes y el para robots también muy en cuenta que el piloto legendario Yang Li de Aoyun los va a causar mucho mucho daño Otra cosa también, las explosiones de Hellburner y Shell ¿Ok? Y como armas recomendadas aquí tenemos un listado chicos, podemos pausarlo y verlos más a detalle por ahí con lo que es Zenith pero estas son las armas más recomendables si no tienen mucha plata en el juego pueden equipar unas Thunder y con esas armas les irá de maravilla pero estas son las mejores que tienen para Orochi ¿Ok chicos? y vamos a ir en cuanto como al gameplay, básicamente es el gameplay de este Orochi yo lo tengo equipado con Ghost, tengo apenas 5 habilidades para Orochi y como les digo, entonces si tienen piloto legendario recordemos que cualquier robot chicos, lo vamos a ir haciendo un poco más adelante pero cualquier robot, primero tenemos que ver para qué fue pensado este robot si fue para velocidad, si fue un robot de tanque, si es un robot rusher, si es un robot de apoyo tenemos que ver primero que nada eso ¿Ok? Entonces Orochi cuenta con una velocidad extremadamente, extremadamente veloz, muy muy rápido y aparte el piloto legendario, obviamente cuenta para que tú le puedas equipar 4 habilidades en cuanto a velocidad chicos es 4 habilidades que nos ayudará si de por si Orochi ya es rápido cuando activa su velocidad imagínate con buff con piloto legendario y que a ese piloto legendario le puedes equipar habilidades T4 en cuanto a velocidad imagínate, imagínate ya cuánto va esto ¿Ok? más aparte eso súmale si le equipas ya te digo, el buff de velocidad súmale a eso un Nitro Unit entonces será una máquina entonces primero que nada es un robot de ataque es un robot para capturar balizas para alejarte rápido de los enemigos para acercarte rápido a los enemigos y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta ¿Ok? este Orochi en esa partida que estamos viendo es un Orochi que yo me gané le puse dos armas Hell que yo tengo una está a nivel 11 y la otra está a nivel 9 entonces podremos decir que ambas pueden estar a nivel 10 porque una está más arriba que la otra entonces podemos decir que ambas están a nivel 10 ¿Ok? de módulos le tengo equipado un módulo amplifier que recordemos que esto nos puede dar hasta un 80% de ¿Cómo se llama? hasta un 80% de ataque más entonces tengo eso lo tengo equipado con un dron de ataque que cada vez que activamos la habilidad que en esta ocasión tenemos el módulo para curarnos porque recordemos que uno de esos puntos de desventaja es su poca durabilidad entonces le tenemos equipado este módulo este módulo cada vez que lo equipamos nos da un un buff más de ataque entonces ya tenemos el módulo amplifier ¿Ok? ya tenemos el buff del dron y ya tenemos el buff del eh overdrive que el overdrive lo tengo a nivel 6 que nos da casi un 35% un 30% de daño extra cuando es cuando se activa entonces vean aquí ya el ¿Cómo se llama? el módulo amplifier ya está activo ya también está casi activo el overdrive y pues con estas armas y este dron que tengo equipado este dron de ataque nos da dos espacios para poder poner microchips de efecto entonces este robot se me hace muy castrante porque primera congela lo tengo equipado con el dron de ataque que paraliza y que suprime entonces puedo puedo hacer destrozos con el chico eso sí es muy muy fácil de matar si tienes un titán con quantum sensor si tienes un robot con el módulo de anti sigilo si tienes a ojun con el piloto legendario yang li es muy fácil de cazar pero en buenas manos como las mías no yo soy suelo ser muy manco vean aquí ya tenemos el máximo del módulo amplifier ya tenemos el máximo del overdrive entonces tenemos una máquina de destrucción chicos les digo es muy fácil de cazar a lo mejor te pueden atacar con scorpions con titanes con módulos con robot con módulos con piloto de legendario yang li pero si lo usas bien tomas su distancia y tratas de conservar por lo menos un shot de habilidad que también hay una habilidad como se les mencionaba al principio del video en donde si perdemos un porcentaje de durabilidad nos carga un impulso más quiero pensar quiero pensar que recordemos que siempre Pixonic saca un piloto legendario para un robot nuevo eso está normal pero un mes después dos meses después viene la actualización y sacan un piloto legendario machetado y lo que tengo aquí preocupación o cierto miedo es de que vayan a poner un piloto legendario como el de Ravana que nos dé un shot de habilidad más entonces un impulso extra entonces en lugar de que sean dos nos pongan tres impulsos de habilidad más la de piloto legendario serían cuatro impulsos de habilidad chicos y más y más si tú lo equipas con un ese módulo no recuerdo cómo se llama el módulo en donde si te atacan te pones sigilo automáticamente así sería una locura aquí desgraciadamente no pude hacer más les digo Orochi es muy frágil es como es muy frágil como Aoyun es muy frágil como Hawk recordemos que Orochi pertenece a la meta de los robots de dos armas pesadas ok uno de los primeros fue Aoyun después le siguió Hawk y ahorita está Orochi para mí es el que le sigue aunque aunque también está Fafnir que viene siendo como un primo del Aoyun como primo del Hawk pero para mí encaja más este Orochi también Fafnir es otro robot muy muy potente que vi que tuvo un piloto legendario como les digo que ignora los escudos cualquier escudo los ignora con el piloto legendario y no tardan sacar un piloto machetado para el Orochi pero bueno aquí nosotros sacamos al Titán vamos a seguir narrando la partida con el Titán pero sinceramente chicos si ustedes no tienen mucha plata en el juego en plata me refiero no a dinero real me refiero a plata plata del juego si ustedes no tienen cantidades muy grandes de plata el nivel preferible o el mejor nivel para subir a tu Orochi a nivel 9 ¿por qué nivel 9? porque si aquí todavía no te dan toda la durabilidad todavía no te dan el efecto máximo de los misiles de la habilidad todavía no te dan la velocidad máxima a nivel 9 pero tú ya tienes acceso a los tres espacios de módulos pasivos ok tú ya tienes espacio para colocar tus tres módulos y de igual manera a nivel 9 todavía no piden una cantidad de plata sumamente grande a nivel 9 todavía te piden 17 millones que si es bastante plata pero no está tan grande como en el siguiente nivel te piden 25 luego 32 y luego 54 si no me equivoco entonces a nivel 9 es el mejor nivel para que subas a tu Orochi igualmente las armas puedes dejarlas a nivel 9 equiparle algunas armas que no cuesten tanto como como Orochi va excelente con las armas Thunder es una arma que ya es muy muy vieja que según yo está desde que War Robots inició que no era War Robots era Walking War Robots entonces es una arma muy buena que es muy barata de subir chicos y aprovechen a Orochi mientras dura porque si bien todos sabemos a cualquier robot le llega su nerfeo chicos entonces Orochi un robot atacante un robot muy muy bueno traten de equipar habilidades de velocidad armas muy buenas chicos y es un excelente robot solamente cuiden su durabilidad chicos vale entonces espero que les haya gustado mucho el video cuídense mucho nos vemos en una próxima y les mando un beso a todos cuídense mucho hasta luego bye